Inicia la colecta de 10.000 firmas en Cozumel para avalar la campaña nacional Un millón de protesta para una gran solución. De esto nos habla el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Juan Carlos Villanueva. Es una campaña nacional, nosotros estamos aterrizando aquí con mucho entusiasmo, con muchas ganas, el poder conseguir estas 10.000 firmas para sumarse al proyecto de un millón de protestas para una gran solución, que sería la creación de la Comisión Nacional de Tarifas Eléctricas. Explicó que es ilógico que no exista ningún mecanismo que regule la clasificación de las tarifas eléctricas en los estados del país. Hoy en día la regulación de las tarifas se hace a discreción de la Secretaría de Hacienda y con esto estamos buscando que exista realmente una transparencia a la hora de poder saber cómo se están llevando a cabo y cómo se están generando estas tarifas. En Cozumel estamos buscando 10.000 firmas, 10.000 ciudadanos que se sumen a esto, que nos apoyen, quien no quiere que bajen sus tarifas de luz. Vamos a través de estos mecanismos que se van a meter, a través de nuestros diputados federales, a trabajar muy duro estos 10 días para poder conseguirlo. Villanueva López dijo que el éxito de la campaña dependerá del respaldo de todos los sectores de la población. Esto es abierto a toda la población, al contrario, con solo el empresariado no vamos a lograrlo. Estamos sumando a las principales cámaras de la isla, como es Junta Coordinadora, Coparmex, Canirac, Amge, Asociación de Hoteles, lo estamos sumando porque a través de ellos vamos a poder llevar a más gente, pero la realidad es que tenemos que hacer que toda la población se entere, que a través de ustedes sepamos que vaya, cuando estén sus actividades normales, vaya a los centros donde vamos a tener esta información y pueda sumarse con su firma. Para la recolecta de estas 10.000 firmas, solamente queda un plazo de 9 días, señala el presidente de la Canaco. Tenemos de aquí a fin de mes, porque la iniciativa se quiere meter al pleno, en la Cámara de Diputados, a la segunda quincena de octubre, entonces tenemos que tener todas las listas recabadas a finales de mes. Entonces tenemos de aquí al 30 de septiembre para lograrlo, y el 30 de septiembre se cierra y ese día estamos mandando a la Ciudad de México toda esta información. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.